¡Suscríbete al canal! Les voy a mostrar los materiales que vamos a estar ocupando Y en este caso tengo mi pegamento este de barra Tengo pegamento de silicona caliente Tengo este bote Yo este es uno donde venía una ropita de bebé Pero pueden utilizar cualquier lata Tengo foamy de colores Tengo... Que de hecho ya los tengo cortados en circulitos Pero en realidad Pues foamy puede ser de un solo color O inclusive papel si quieren Tengo este papel decorativo Que en vez de usar foamy Para cubrir voy a utilizar papel Pero ustedes pueden usar lo que ustedes quieran Incluso pueden pintar su lata simplemente Si quieren hacer eso Y tengo estos marcadores Pero pueden utilizar marcadores normales O pintura con brocha Lo que ustedes quieran Usen su imaginación como siempre les digo Y empecemos ¡Ah! Y las tijeras Que es lo más importante Ok lo primero que voy a hacer es que voy a cubrir mi lata Con papel de este decorativo Como les digo si no tienen papel Pueden hacerlo con foamy O pueden hacerlo simplemente pintado Yo lo voy a borrar con este Y como es nada más papel con papel Porque de hecho este es como tipo cartón Voy a hacerlo con este Me voy a ayudar un poquito con mi pegamento caliente Pero en realidad lo voy a pegar por la mayoría Con este para que quede plano Y no me queden bolas Porque bolas así como bolitas del silicón Ya que voy a utilizar papel para esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tengo ya lo que es el botecito ya cubierto Como vieron además corté como unos Este... La parte de arriba lo corté como en tiritas Y lo estoy pegando hacia adentro Para lograr eso Vean son como puras tiritas Y ya queda cubierta la parte de arriba Ok, ahora voy a estar agarrando mi foamy En este caso ya adelanté el paso Pero lo único que hice fue Que hice unos circulitos Y los recorté ¿Ven dónde hice literal los circulitos? Y los corté Voy a utilizar obviamente ese lado No se va a ver Voy a utilizar el otro lado Pero yo los agarré de diferentes colores Pero pueden hacerlos de un solo color Por si gustan Entonces sí Agarré cinco del mismo tamaño Que estos vienen siendo De una pulgada y media Y agarré uno más grande Que va a ser la cabecita Y ese es de dos pulgadas y media Sí, dos pulgadas y media Entonces bueno Eso sí Cinco iguales Y uno más grande Ahora lo que voy a hacer Es que los voy a ir pegando Hasta llegar al más grande Que va a ser este Y eso simplemente los voy a pegar Con mi pegamento de silicona caliente Ya que yo estoy utilizando Foamy para esto Y listo Ahí quedó ya Y bueno Ahora voy a agarrar Un foamy en verde Lo voy a estar cortando así En formita Así como si fuera Como sacate Y lo voy a pegar En esta parte En la parte de abajo Ahí está Y lo voy a estar pegando Así Ahora voy a agarrar Mi marcador negro Y voy a hacer Unas marquitas Ahora voy a estar Agarrando Mi mismo marcador Y voy a hacer dos líneas Así Así Y voy a pegar Estas bolitas pompones Aquí Listo Y ahora simplemente voy a hacer La carita Y ahora voy a dar Bien Y ahora voy a eres Bien Y ahora voy a jugar Así quedó este bonito organizador para tus lápices Puede ser para tus lápices, tus pinturas, tus broches Lo que tú gustes poner en él A mí la verdad me gustó muchísimo Inclusive se puede utilizar como dulcero, ¿por qué no? Pero déjenme saber qué les pareció Y si lo llegan a hacer, por favor, mándenme una fotito Me encantaría ver sus obras Los quiero y hasta la próxima Cuídense mucho, mis hermosos Bye